En el evangelio nos habíamos quedado hasta resucitó, tú y yo nos habíamos quedado hasta ahí y habíamos pensado que eso era todo lo que Jesús había hecho por nosotros, que nos lavó con su sangre, que le lavó su sangre para perdonarnos nuestros pecados, que resucitó para que nosotros también resucitemos cuando la trompeta suene, pero eso no se queda ahí. Vamos, vamos, predica conmigo. El problema de esto es que no entendemos y hacemos como los discípulos que en un momento dado estuvieron con él, él les habló, anduvieron con él, pero cuando llegó el momento preciso no creyeron en él y muchas veces nosotros predicamos un evangelio, hablamos de un evangelio, arrancamos un Dios grande, pero cuando llega el momento no creemos en él, no actuamos, no pensamos en que se dio. Se nos olvida que el poder que tú y yo tenemos para labrar por un hijo, el poder que tú y yo tenemos para reprender el demonio, el poder que tú y yo tenemos como el santo para nuestra enfermedad, es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Si es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, tiene que resucitar a mi hijo de la droga, tiene que resucitar a mi marido del pecado, tiene que resucitar a mi casa, tiene que resucitar mi vida, porque es el mismo poder. Que el poder es un poder tan grande que nosotros no lo entendemos, es un poder tan grande que nosotros no comprendemos, es un poder tan grande que nosotros no lo sabemos más y más, pero yo te di el poder, yo te di la unión, yo te di. Y porque la iglesia tiene que estar atemorizada y porque la iglesia tiene que decir, ay yo no creo, yo no puedo, ahora mira el poder, el que resucitó. El tiempo de usar el poder es un mundo, el tiempo de usar el poder es un mundo, yo te di la unión, 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 yo te di la un Lo quiero para la iglesia. Por lo tanto, oye, la iglesia no es esto. La iglesia no es con estas cuatro paredes. La iglesia usted hizo hasta cuándo. ¿Cuándo vamos a actuar en ese poder? ¿Cuándo vamos a actuar con ese poder? ¿Cuándo? Mire, es que si la iglesia andara bajo el poder de la unción, la iglesia andaría con la cabeza de calco y andaría hacia el frente porque no hay nada que pueda detener la iglesia no hay problema que te puedas detener no hay dificultad que te puedas detener no hay apariencia que te puedas detener porque no es tu poder es el poder del resucitado es el poder de Dios es el poder el poder más grande sobre la tierra Jesucristo la venció y se llama muerte el poder más grande sobre la tierra se llama muerte y Cristo la venció Dios dio a nosotros el poder de vencer la muerte por eso es que yo no entiendo cristianos que dicen esta prueba me mata este proceso me mata no me muero nada no me muero nada tengo poder para vencer la muerte apártate 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 no vas a matar a mi hijo en pecado apártate es que el poder que Dios ha depositado en medio de cada uno de nosotros es algo tan grande que nosotros tenemos que entender que aunque el diablo se levante dice la vida como el río Dios va a levantar a que ¿por qué no se lloramos? ¿por qué andamos cabizbajos? ¿por qué nos andamos quejando? ¿por qué nos andamos lamentando? ¿por qué? porque no conocemos porque durante 50 años yo pensaba lo mismo porque durante 50 años yo actúo de la misma manera ¿sabe qué dice la palabra? oiga idea oiga idea oiga idea ahí están los principados ahí están los demonios ahí está el diablo ahí está el problema ahí está la crisis ahí está cómo los perdiados se quieren inventar ahí están los poderes de los reinos ahí está el cielo ahí está la tierra ahí está debajo de la tierra está ahí ¿y sabe qué dice la palabra? la palabra dice que Dios el Padre al resucitarlo puso sobre sus pies toda autoridad todo poder todo dominio todo está debajo de sus pies todo está debajo de sus pies Él es el que manda Él es el que decide Él es el que abre Él es el que cierra no es el diablo ¡oy solo! no es Satanás no son los demonios y sabe una cosa pero también usted tiene que entender mi amada y hermana usted tiene que entender que cuando de repente el problema se te va a depriste el problema no es para que te detengas es para que te detengas sino que el Señor te ha dado la autoridad para que tú pases por encima del problema y pases al otro lado ¡oh! ¡el problema! no es para que te detengas